Fue una experiencia hermosa donde la disfruté a full y donde me llevo muchos recuerdos hermosos porque tanto como la calidad de la gente, hasta de lo que fue jugar un mundial, digamos, contra los equipos y nada, una experiencia divina. Tuve la oportunidad de jugar en cuatro oportunidades donde, bueno, me tocó jugar, abrir el partido contra Cuba, que fue el ganador y, no, la verdad, yo más que contenta. Equipos muy, muy duros, como Cuba, principales favoritos no le pudieron hacer fuerza. Era sabido que Cuba sí iba a llevar el oro, pero, bueno, fuimos a hacer lo mejor que pudimos y a ganar experiencia. Ustedes tenían un promedio de edad bastante bajo. Sí, muy bajo porque ellos, nosotros teníamos un promedio de edad de 18 años y ellos de 27 años, entonces era mucha la diferencia de edad. ¿Qué te quedás del equipo, con qué te quedás del grupo, del entrenador? No, fue realmente un viaje espectacular porque hasta los entrenadores se coparon y lo disfrutaron tanto como nosotras, porque te tengo que contar una intimidad que nos pasó, que perdimos un bolso lleno de pelotas, con 48 pelotas que son las que usamos para entrenar y todos nos olvidamos las pelotas, ¿entendés? Y entonces, bueno, nadie se enojó, por suerte. Yo realmente pensé que iban a hacer una reunión y se nos venía el mundo abajo, pero la verdad se lo tomaron re bien y dijo, bueno, como para que vean que nosotros lo único que queremos hacer es sumar para ustedes y que realmente sigan creciendo en esto que es el softball, elegimos, optamos, digamos, por no enojarnos y tomarnos con risa, aunque son 40 pelotas que la verdad cuestan un montón, por suerte. ¿En qué lugares de Colombia estuvieron alojados? En el Hotel Americano. ¿Cerca del lugar donde se competía? Más o menos, pero serían unos 20 minutos, ponele, pero en colectivo se hacía rápido, digamos. Bueno, lo importante es que estaba todo programado para que lleguen en tiempo y forma cada uno de los partidos, ¿no? Sí, la programación no cabe duda que fue la mejor y siempre estuvimos tanto para cenar, almorzar. Lo que no me gustó mucho es que cenábamos a las 5 de la tarde y ya a las 10 como que estaba arañando las paredes que tenía hambre, pero nada, no, la verdad que hermoso. Temperaturas muy altas, ¿no? Sí, mucho calor, sobre todo, para jugar a la 1 de la tarde con el sol en la cabeza, digamos. Pero bueno, se pudo sostener tanto que tomaron precaución la organización y nos dejaban refrescarnos, digamos, en tiempo del partido, digamos. Bueno, ¿con Aruba fue el único triunfo que consiguieron? Sí, con Aruba, pero porque Guatemala se nos escapó. Se nos escapó ahí nomás en el último inning del partido, pero porque empezamos muy bien y nada, se nos escapó en el último y no lo pudimos remontar después. ¿En qué partido te quedaste más conforme con tu actuación? En el de Cuba, porque saqué un inning en cero y nada, yo no lo podía creer, porque que no te bateen como son las cubanas que batean, tienen un nivel muy alto de bateo, pude sacar un inning en cero y la verdad me quedé muy conforme. ¿Cómo continúa esto? Sí, seguimos yo, sigo entrenando acá, pero seguramente nos reunimos como hacemos todos los meses en concentraciones, que seguramente será en el Senar o en Paraná, para seguir viendo cómo vamos y cómo va desarrollándose esto, digamos.